MISIÓN SECRETA Todas esas personas que se encuentran acá gozando y disfrutando con MISIÓN SECRETA Si ya lo sabes, no te despegues de todo lo que tenemos Porque estamos ahí lanzando nuevos éxitos, nuevos sencillos Con los cuales estamos pegando en todo el departamento y a nivel nacional Nos queremos mucho una vez tu grupo MISIÓN SECRETA Con las notas que jamás me había alcanzado Tengo mis sueños contigo Todo lo que sé tú me lo has enseñado Nada de lo que yo conozco has fingido Todo lo que tengo más o menos lo perdí No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo y nada me quedas sin ti ¿De qué me falé? ¿De qué me falé? Si tú no estás aquí a mi lado de nada me falé No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo y nada me quedas sin ti ¿De qué me falé? ¿De qué me falé? ¿De qué me falé? ¿De qué me falé? Dos mil diplomas, mil honores de nada me falé Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo fracasado y loco Si tú no estás aquí a mi lado de nada vale ya Lo que sé mi doctorado Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo fracasado y loco Si tú no estás aquí a mi lado de nada vale ya Lo que sé mi doctorado